¡Suscríbete al canal! 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 ibas a hablar con él ¡Ven! ¿Quién eres para darme órdenes? ¡Montón de mierda! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ah! ¡Montón de mierda! ¡Montón de mierda! ¡No hay tiempo que perder! ¡Montón de mierda! ¡No hay tiempo que perder! ¡Montón de mierda! ¡Montón de mierda! ¡No hay tiempo que perder! ¡Montón de mierda! 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 No quería ser visto, señor. Fui por las sombras. Nos alegra que estés con nosotros, Medjay. Es de suma importancia que logremos acceder a la cámara cuanto antes. Los sacerdotes del templo se niegan a ayudarnos. Puede que tengas dudas debido a tu lealtad hacia el horario, pero te hemos traído a alguien para que pueda convencerte. ¡Basta de demoras! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! ¡Que no entre nadie! ¡Gemu! ¿Estás bien? Adelante. Hazlo a tu manera. ¡No metas a mi hijo en esto! Tu hijo tiene algo que explicarte. ¿El Ibis le mostraría el orbe? Creo que es necesario para entrar en la cámara. ¡Es una pérdida de tiempo! El chico está asustado. El chico está asustado. No pasa nada. Papá, necesitan que les cuentes lo de la cámara. Quieren saber cómo utilizar esto. Como Medjay tendrás pistas o instrucciones que expliquen su funcionamiento. ¡No sé nada sobre esta cámara! ¡Por favor, dejad a mi hijo en paz! ¡No han alertado al faraón! ¡Nos van a descubrir! ¡Rápido! Habla con él. Si la cámara no está abierta cuando volvamos, no le verás de nuevo. ¡Papá! Te hice caso, pero... Tranquilo, hijo. ¿No? Papá, lo puedo coger. ¿Qué? ¡No! Gemu, no. Nos van a hacer daño. Gemu, van a... ¡Gemu! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Gemu, Gemu! No, 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 ven, 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 ven. ¡Se acabó! ¡Habla! No lo sé. Hay que irse ya. ¡Le arrancaré el corazón! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! No conocerá la otra vida. ¡No, no! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¡Te lo... no, no, no! ¡Intenta ganar tiempo! ¡¿Y qué haces esto? ¡Alto! ¡Eso es una locura! ¡La serpiente acepta tu respuesta! ¡No! 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 ¡Gemu! ¡Gemu! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Te dábamos por muerto! ¡No has podido salvar a tu hijo! ¡Ya no existes! ¡Vayek de nada! ¡Padre de nadie! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y aquí está tu nadie! ¡Que el oculto te reciba! ¡El señor de la Dúa te aguarda! ¡Cállate! ¡Gemu! ¡Aquí! ¡Cállate! ¡Vuelve el héroe! Trajiste gozo a Siwa. He de ir a Alejandría. Quiero ver a Aya. No tengas demasiada prisa. En Siwa nunca sobra el Medjay. Pero ahora tú eres el protector. Yo solo te ayudo. Ven a verme cuando decidas marcharte. Brindaremos con cerveza por ti, ¿vale? Brindaremos con cerveza. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.